En esta ocasión, como es tan famosa, hay infinidad de versiones de la misma y en todos los tonos, pero una de las versiones que yo pienso que son de las que son mejores es la que está en el tono de Mi mayor para el saxofón y en el tono de concierto es de Sol para los instrumentos, como te lo he mencionado anteriormente, como el acordeón, guitarra, bajo, sexto. Y bueno, la canción va más o menos así y ahorita empezamos con el parte por parte de la canción. Y esa es la parte principal que se repite y ya nada más entra como el estribillo, por decir. Y nada más se repite eso una y otra vez. Pero una vez más está en el tono de Mi mayor que lleva uno, dos, tres, cuatro sostenidos. Es, empezando en la escala, es Fa sostenido, Sol sostenido, Do sostenido y Re sostenido. Esas son las notas que lleva alteradas o sostenidas. Entonces la escala es... Y bueno, ya después de practicar bien la escala debería ser bastante difícil. Nada más juega con algunos sostenidos ahí y la primera parte es... Si, 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 do, Re, Re sostenido... Y ya nada más se hace... Entonces después de si, si, do, Re, Re, Mi, Re, Si, Fa... Practica eso despacito y aumenta la velocidad a manera de que te vayas aprendiendo bien las notas. Entonces... Repítelo y repítelo hasta que te salga bien. Esa es la primera parte. La segunda es bastante simple porque así como bajas de... Haz de cuenta que bajas aquí de... Mi, Mi, Re, Si, Fa... Y vuelves a subir, vuelves a tocar... Fa, Si, Re... Fa, 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 Fa F, SI, RE, SOL, MI, FA, RE, MI, SI, RE Entonces hasta ahí un poco más lento es Esa es la, hasta donde vamos ahorita y lo que sigue Entonces ya después de que haces Bajas aquí hasta, hasta FA sostenido Es FA, 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 SI, RE, MI, MI MI, RE, SI, LA Y LA en esta ocasión es como una preparación Entonces es LA sostenido Que viene siendo como LA Pero le agregas el sostenido con este botón Entonces hasta donde vamos ahorita Sería ya después de Las notas son FA, 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 SI, RE, MI, MI MI, RE, SI, LA Entonces desde el principio hasta ahí Sería de la siguiente manera Y lo que sigue ya que estás aquí en LA sostenido Te brincas simplemente una octava Entonces es Simplemente agregas la llave de octava Algo que estamos empezando a ver que se usa más comúnmente Y puedes deslizar desde otra nota más baja Para que se oiga un poco de mayor efecto Por ejemplo es SO, SOL, LA Es SOL, SOL sostenido, LA y LA sostenido Entonces Esa parte una vez más es Ya que pasas de LA sostenido Entras directamente a Es SOL, 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 SOL SOL, 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 MI, SOL, 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 SOL Y ya nada más Es RE, 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 RE Es RE, 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 MI, FA, FA RE, BI, FA, natural y FA sostenido Ese va a ser el truco ahí Ese va a ser el truco ahí MI, 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 RE, FA, FA Y el final es nada más Entonces hasta ahí desde el principio Queda un poco de tiempo ya nada más en este video Pero entonces Esa es prácticamente toda la melodía Y nada más falta el estribillo Ahorita vemos eso y lo que falta de la canción Es una canción muy simple Ok, entonces Esa canción del último rodeo Empieza una vez más Y la voy a tocar más lenta Para que escuches primero que nada Las ideas y cómo van ligadas las unas con otras Recuerda que el tiempo es algo muy importante Que siempre hay que seguir Y ya no he preguntado Pero espero que ya tu postura Y la manera de agarrar el saxofón Por lo menos ya notes algún avance De cuando empezamos con las lecciones Y también En la embocadura Que tengas una buena forma Y que Sobre todo que tengas un buen sonido Ya en el saxofón La canción va de la siguiente manera Y se repite eso Lo voy a tratar de hacer aún más lento Para que Para que si es posible Ya que hayas estudiado Cada parte Te empieces a pegar con mi sonido Para que Para que compares Para que te aprendas bien Las notas que tienen que ser más bien Las notas que tienen que ser más bien Lo voy a tratar de hacer aún más lento esa es toda la melodía y ahora el estribillo es, ya que terminas aquí termina en eso de disminuido por llamarlo de alguna manera entonces las notas para el estribillo son las siguientes la primera parte que es la que acabo de tocar es sol mi sol sol mi sol la sol mi sol y otra vez sol mi sol la sol mi re mi re re si re mi re desde el principio para que entiendas un poco mejor sol mi sol sol mi sol la sol mi sol sol mi sol la sol mi re re si re mi re si re esa es la primera parte y la segunda es entonces en vez de subir a re una vez más al final baja a la sostenido que es como la y el sostenido si te acuerdas que es nada más esta tecla entonces la segunda parte es exactamente igual excepto la parte, la nota final es sol mi sol sol mi sol sol mi sol sol mi sol la sol mi re re si re mi re si la Y ya de ahí empieza la canción otra vez Y ya cuando te la aprendas Pues ya puedes empezar a cambiar tú los ritmos Para hacer la que suene más interesante Y también el sonido Todo eso viene ya simplemente con la práctica Te digo, esta canción es muy simple Porque nada más tiene esas dos partes Y el estribillo que es Entonces con esta instrucción Obviamente que a mí me tomó más tiempo Para aprenderla Pero con esta instrucción Este tiempo de instrucción Creo que debería ser suficiente Para que te la aprendas Sin problema alguno Pero en caso de que te haga falta No sé, alguna partecita O alguna nota que no entiendas cómo va Nada más, mándame un mensaje La manera más fácil es por aquí por YouTube Pero si no también a Manuel Arroba Nosotros Music Que es el email de mi banda Y ahí te puedo ayudar Ya sea que explicándote un poquito mejor O simplemente mandándote las notas por escrito Que para mí sería la manera más lógica Mucha suerte Te repito que este está en el tono de Sol mayor para el saxofón Y perdón Es mi mayor en el saxofón Y sol para los otros instrumentos Que ya mencioné anteriormente Como la guitarra y el piano, etc Suerte Y no le aflojes Bye Bye